Aunque quisiera no podré olvidarte Mil veces ya lo intenté Siempre fracaso y vuelvo a recordarte Todos los días salgo a buscarte Ser un milagro, el encontrarte Pues no dejas de huellas al marcharte Un cementerio es mi corazón Mi mente humana y cumbio de dolor Donde los sueños pierden la razón Ayúdame, defiéndeme De la terrible solea Que me treme hasta crear Un vida en la oscuridad Ayúdame, hazme sentir Que donde estés piensas en mí Que la distancia te hace mal Y buscas cómo regresar Todos los días salgo a buscarte Ser un milagro, el encontrarte Pues no dejas de huellas al marcharte Un cementerio es mi corazón Mi mente humana y cumbio de dolor Donde los sueños pierden la razón Donde los sueños pierden la razón CuidKnio de dolor Que donde los sueños pierden la razón No dejas de huellas al marcharte Y buscas cómo regresar Ayúdame